Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hasta que no olvides, hasta que no olvides, hasta que no olvides. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Tú que has hecho por qué decir, seguir las vueltas de dolor. Son tres palabras solamente mis angustias. Y esas palabras son... Con repusión. 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 Ritmo Romántica. Ritmo Romántica. Ritmo Romántica. Tu radio de baladas. Ritmo Romántica. Ritmo Romántica. Ritmo Romántica.